Hello, my name is Pablo, Spanish interpreter ID and I'm really happy to assist you today here in Mexico or in other countries of Latin America Well, as first topic we have today the two types of contractions in interpretation I don't want to focus or focus specifically on what are the Prestations of Ley I'd like to leave it for a video later to see how has received this type of videos but first let's focus on the two types of contractions and without focusing on the Prestations of Ley or companies that work here in Mexico ya sean directas o terceros Well, the two types of contractions that I already told you three or four times the two types of contractions here in Mexico are like Freelance or Dedicated Shifts with a fixed contract, a fixed contract, a fixed contract and a fixed contract Well, first let's focus on the mode Freelance like Freelance you have advantages and disadvantages and as a fixed contractions or Dedicated Shifts you have advantages and disadvantages like Freelance you have a more direct control of your income without taking into account the price of the dollar and the amount fluctuates like Freelance you will be able to say I want to work from 6am to 3am to 3am or with some intermediaries to be able to have your food to have food your food to have food your food in the middle of the day and they will be able to work to 6am to 6am media, me acuesto unos 15 minutos, descanso, regreso 6.45 y me vuelvo a conectar hasta las 10 de la mañana. De 10 de la mañana a 10 y media tengo un desayuno ligero, vuelvo a trabajar de 10 y media a 3 seguidos. Esto está completamente y bajo tu criterio. Tienes que saber que también como freelance no vas a tener un ingreso fijo, un salario estable. Esto va a depender totalmente y exclusivamente de lo que trabajes. Hay empresas que ofrecen trabajo por hora trabajada y hay empresas que son la mayoría, que trabajan bajo minuto interpretado. Eso es lo que te pagan. Es decir, si a ti te ofrecen trabajar de 9 a 3, te van a pagar lo que hagas tú de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12 y así. Pero si te ofrecen trabajar o pagarte por minuto interpretado, te van a pagar específicamente y exclusivamente lo que tú trabajes de manera activa. Si tú estás conectado de 6 a 8, pero entre sesión interpretada y sesión interpretada tienes un tiempo desperdiciado de 5 minutos a 7 minutos, 2 minutos o 1 minuto, ese tiempo que no vas a estar interpretando de manera activa no te lo van a interpretar. Esto no quiere decir que mientras estés en sesión y no estés interpretando no te lo van a pagar. No, mientras tú estés en sesión, aunque estés en silencio, ese dinero se va a ir abonando a tus minutos interpretados. Vamos con un ejemplo más práctico. Por ejemplo, si tú tienes una sesión de 20 minutos, tú te conectas a las 6, tienes una sesión de 20 minutos exactos, a las 6.20 te desconectas, tardas unos 3 minutos en volver a recibir una sesión, vuelves a tener una sesión de 20 minutos y vuelves a tener un tiempo de receso de 3 minutos y vuelves a tener otra sesión de 20 minutos, aunque en realidad estuviste 66 minutos conectado, solamente te van a pagar 60 si es que hice las matemáticas bien, pero esos intermedios de 3 minutos y 3 minutos no se van a pagar porque no es tiempo que estuviste interpretando de manera activa. Esto se ha entendido, pero vamos a ir al punto número 2, cuando estás contratado de manera fija, con un horario fijo y un sueldo fijo. De esa manera, tú sabes y tienes la certeza de que vas a tener al menos las prestaciones de ley básicas, que son derecho a Infonavit, derecho a estar inscrito en el seguro social, un horario fijo que va a estar establecido por 40 o 48 horas semanales, esperemos que ya se aprueben las 40 horas semanales y solamente vas a trabajar esas horas a menos que tú quieras trabajar horas exiles. Es decir, a ti te contrata X empresa, te vas a decir, fulanito, tú tienes un horario de 9 a 5 y media, en ese horario tú vas a estar conectado, pero si tú te conectas media hora después o una hora después, dependiendo del tipo de empresa, eso ya es una falta injustificada, pero esto vamos a tratarlo más adelante. Pero para el ejemplo, esto nos va a servir. Esa hora no te la van a pagar completo, es decir, al día solamente te van a pagar 7 horas. Hay otra cosa que muchas empresas evitan decirlo, pero también tienen media hora que te ofrecen como lunch. Muchas veces esas horas las empresas no las pagan, aunque por ley deberían pagarlas, pero muchas veces no las pagan. Entonces lo que hacen es que te ofrecen horarios de 8 horas y media para pagarte las 8 horas y tomarte media hora de lunch no pagado. Pues bien amigos, espero que se hayan entendido bien lo que son los dos tipos de contratación de interpretación médica y según esto tú puedas valorar cuál de las dos te conviene más. A modo de resumen puedo decirte que si eres una persona que vive sola, sabe que tiene bastante disciplina en cuanto a ingresos y en cuanto a trabajo y horas de trabajo y puedes ponerte o auto imponerte un horario para trabajar, el freelance te puede dejar muchísimo más y te puede convenir más porque puedes ganar mucho más a trabajar con un horario fijo y un sueldo fijo. Es decir, tú muchas veces en las empresas no te piden un mínimo, hay unas que sí, vamos a tratarlo más adelante en un vídeo, pero tampoco te piden un máximo. Si tú quieres trabajar 24 horas seguidas al día, puedes hacerlo y vas a ganar 24 horas ese mismo día. Si tú valoras más los ingresos netos porque no tienes ningún tipo de declaración de impuestos, ni retención de impuestos, ni te quitan nada de ingresos en cuanto al seguro social o Infonavit, ni nada, son ingresos netos los que te caen en tu cuenta de banco. Si tú aprecias mucho más ese tipo de ingresos porque sabes que con eso puedes pagar un buen médico particular o ir con un especialista en lugar de seguir en el seguro social, te conviene mucho más freelance. Tienes completo control de tu tiempo, completo control de tus ingresos. Pues bueno, espero que se haya entendido, ya lo dije por segunda vez en este vídeo, pero espero que se haya entendido muy bien los dos tipos de contratación en este mundillo de la interpretación. Más adelante vamos a tratar más temas, vamos a tratar en cuanto a empresas, equipo y herramientas, vocabulario, qué tipos de certificaciones, tipos de interpretación, ética en confidencialidad y muchísimos temas más que tenemos preparados en esta bella sección. Espero que llegue a las personas correctas y si tú personita estás interesada en el mundillo de la interpretación y no encontrabas información relevante o suficiente en internet, espero que esta sección te pueda hacer de mucha ayuda. O si ya te dedicas a esto y te sientes identificado y quieres escuchar una opinión diversa acerca de lo que tú te dedicas, esta sección también es para ti. Bueno, sin más palabras, espero que les haya gustado este vídeo, que sigan apoyando los vídeos, dale un buen like, suscríbete al canal y no olvides compartirlo con todos tus amigos Terpiz. Pues bueno amigos, espero que este vídeo los acompañe en su camino a la interpretación, recuerden no hacerle caso a las nursas y muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau. Chau.